alabado sea el nombre de cristo aleluya mi alma adora dios gracias señor porque no hay nadie como tú dios amado tú eres dios grande dios poderoso dios en el cielo dios en la tierra aleluya tú eres el dios de lo imposible a ti te adoramos a ti te bendecimos dios recibe alabanza recibe adoración padre gracias por tu fidelidad anda dios amado mi alma te bendice en esta hora mi alma te adora en esta hora padre amado gracias eterno te bendecimos y te glorificamos desaltamos dios recibe adoración recibe saltación en esta hora te lo pedimos en el nombre de jesús gracias padre por tu amor gracias por tus misericordias en el nombre de jesús obra padre en el nombre de jesús aleluya que dios les bendiga de manera en especial le habla su amigo y hermano lo en mi guzmán aleluya estaré compartiendo unas palabras mis hermanos extremos ahora aleluya y para darle inicio yo estaré leyendo en el libro de juan capítulo 17 gloria al señor verso 20 en adelante y leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gloria a cristo mi alma adora aquel que murió en la cruz del calvario pero la biblia dice que con poder y gloria se levantó de entre los muertos al tercer día aleluya ese es el que se encuentra a la diestra de su padre intercediendo por cada uno de nosotros a él sea la gloria al sea la alabanza a él sea el honor por los siglos de los siglos aleluya leemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado gloria al nombre del señor aleluya sea el nombre de cristo bendito por los siglos de los siglos aleluya gloria a dios padre gracias por tus palabras háblanos señor por medios de ella padre amado en el nombre de jesús habla nuestras vidas a nuestro entendimiento en el nombre de jesús aleluya gloria a dios mi queridos hermanos yo quiero hablar unos cuantos minutos bajo el tema unidad y rompimiento gloria al nombre del señor unidad y rompimiento alabados el nombre del señor unidad y rompimiento alabado sea el nombre de cristo aleluya bendecimos y te glorificamos dios la palabra enseña mis queridos hermanos aleluya que en un momento determinado jesús se encontraba con sus discípulos y la madre de los hijos de cebedeos se levantó y fue donde estaba jesús fue a la presencia de jesús y le dijo las siguientes palabras ya le estaba haciendo una petición al maestro y le dijo ordena que mis hijos se siente el uno a la derecha y el uno a la izquierda en tu trono y jesús le dijo no sabéis lo que has pedido y jesús le preguntó podéis beber del vaso que yo he de beber y podéis ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado y los dos hermanos le respondieron y le dijeron si podemos aleluya jesús le respondió del vaso que yo debe de que yo he de beber ustedes podéis beber y con el bautismo que yo soy bautizado también pueden ser bautizado pero el sentaros el sentarse uno a mi derecha y uno a la izquierda no es mío darlo sino aquellos a quienes el padre lo tenga preparado lo tenga reservado alabados el nombre del señor cuando los 10 discípulos escucharon esto la palabra dice que se enojaron ellos se enojaron y jesús lo mandó a llamar y le dijo los gobernadores se enseñorean de las naciones aleluya y los poderosos alabados el nombre de cristo se elevan en un momento en de una manera tal alabado sea dios que ellos se creen los únicos alabados el nombre de cristo pero esto llamó mi atención y jesús le dijo pero entre vosotros es decir entre ustedes no será así aleluya sino que el que quiera ser grande entre vosotros entre ustedes será vuestro siervo alabado sea dios y el que quiera ser el primero será siervo de todos porque el hijo del hombre le dice jesús no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida aleluya por los demás esto mis queridos hermanos me habló duro gloria en nombre del señor me habló fuerte alabados el nombre de cristo porque hoy en día queremos crecer queremos estar por encima de los demás alabado sea dios y no hemos nos hemos olvidado de servir nos hemos olvidado mis queridos hermanos aleluya de servir de hacer favores aleluya nos hemos olvidado de la humildad nos hemos olvidado de lo que cristo enseñó yo vengo a decirle a alguien en esta hora aleluya es necesario que nosotros imitamos a jesús pablo dijo sean imitadores de mí como yo lo soy de cristo sean imitadores de mí como yo lo soy de cristo alabado sea dios que era lo que pablo estaba imitando el maestro que era lo que pablo vivió en el maestro aleluya gloria al nombre de cristo alabado sea el nombre del señor pablo pudo analizar darse cuenta que el maestro era humilde que el maestro era sencillo que el maestro vino a servir alabado sea dios por eso pablo dijo sean imitadores de mí como yo lo soy de cristo en otra parte dijo de modo si alguno está en cristo nueva criatura es y hay personas que aún siendo evangélico siguen actuando de la misma forma alabados el nombre del señor y es necesario mis hermanos nosotros recapacitar aleluya y darle a conocer al mundo que cristo vive en nosotros hay camba y con el mate adora padre en el nombre de jesús mi queridos hermanos la palabra enseña gloria al nombre del señor en el libro de juan aleluya aquí donde leímos capítulo 17 del verso 20 en adelante del capítulo 17 al 18 Jesús eleva una oración poderosa a favor de sus discípulos aleluya a favor de sus seguidores y almador al todo poderoso aleluya y quiero mis hermanos enfatizar que esta oración el maestro la hizo antes de su muerte antes de ser arrestado antes de ser crucificado fue el último clamor que él hizo a favor de los discípulos alabados el nombre de cristo aleluya y hay algo que me llama la atención ya que en medio de esta oración jesús expresó y repitió en varias ocasiones la siguiente palabra que sean uno como tú y yo somos uno alabado sea dios alabado sea dios en otra ocasión le dijo en medio de la oración santificalos en tu verdad tu palabra es verdad alabados el nombre del señor pero lo que me llamó la atención fue la palabra del verso 20 en adelante que él yo solamente clamo por ellos aleluya santo tú eres dios sino por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos anda mi dios alabados el nombre de cristo aleluya por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos que sean unos así como tú y yo somos uno alabados el nombre del señor este fue un clamor de corazón que el señor hizo delante de su padre alabados el nombre del señor jesús sabía que en medio del tiempo podían haber problemas iban a venir celos iban a venir con tiendas en medio de ellos pero el señor le está pidiendo a su padre aleluya que haya una unidad en ellos una unidad genuina una unidad verdadera una unidad que provoca en el mundo de la tiniebla un rompimiento alabado sea dios y eso es lo que tiene que haber en las iglesias hoy en día unidad armonía y un mutuo acuerdo alabados el nombre del señor porque no estamos divididos somos iglesia de cristo alabados el nombre del señor somos iglesia de dios somos la iglesia de cristo aleluya por la cual él murió en la cruz del calvario por la cual él derramó su sangre aleluya en la cruz del calvario somos la iglesia de cristo no estamos divididos aleluya y hoy en día alabado sea dios estamos viendo cómo el enemigo se ha metido cómo el enemigo está golpeando con gran ímpetu las iglesias los ministerios los evangelistas los pastores los profetas alabados sea dios de manera tal que están ignorando la imaginación del enemigo y le están dando parte a él cómo así varón claro le están dando parte al enemigo porque están permitiendo que el enemigo trabaje a través del celo a través de la crítica a través de la competencia y almador a dios a través de la murmuración mis queridos hermanos cuando la palabra dice que si algún hermano entre nosotros se ha extraviado ha cometido algún error que lo llamemos solo y nos damos cuenta que hoy en día el último que se llega a entre a enterar de que ha actuado mal es el que está actuando mal porque muchos se encargan de regarlo primeramente de comentarlo en las redes aleluya y no lo llaman porque no tienen valor de llamarlo no tienen valor de enfrentarlo aleluya la palabra dice que en antioquía pablo resistió a pedro cara a cara porque era de condenar aleluya y podemos decir y señalar que para que pedro era el pastor de los apóstoles porque jesús dijo que sobre él había edificado la iglesia aleluya y yo me imagino que para ello dirigirse a pedro había había un poco de temor aleluya pero pablo aleluya pablo era un hombre mis queridos hermanos que en un principio perseguía a los cristianos pablo en un principio aleluya perseguía a la iglesia y él sabía de dónde venía alabado sea dios pablo vivía en una hipocresía gloria al nombre del señor pero inmediatamente el vino el camino del señor todo eso quedó atrás por eso él dice en su palabra alabado sea el nombre del señor que de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es por eso cuando él vio a pedro actuando de esa forma alabado sea el nombre del señor se levantó y no en él no se resistió en él no lo resistió a él cara a cara porque era de condenar alabado sea el nombre de cristo porque pedro estaba actuando mal y así yo quiero instar a cada uno aleluya de lo que me están escuchando en esta hora que si alguno se ha extraviado si alguno está actuando mal aleluya entre nosotros no lo critiquemos no lo matemos no lo pisoteamos llamémoslo solo porque es nuestro hermano la oración que jesús le hizo al padre fue que sean uno como tú y yo somos uno y eso no lo estamos viendo hoy en día gloria al nombre del señor no estamos viendo la unidad no estamos viendo el mutuo acuerdo no estamos viendo la armonía alabado sea el nombre del señor y somos iglesia de cristo alabanza del mateador a dios desde un principio establecido el que se dividió aleluya fue satanás el que provocó división fue satanás es decir que toda división alabado sea dios viene de parte de satanás no de dios 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 no está dividido alabado sea el nombre del señor y sabe que llama mi atención mis hermanos que antes de jesús ascender al cielo le expresó a los discípulos no salgan de jerusalén hasta que sean investidos del espíritu santo del poder de lo alto aleluya le dijo recibireis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigo en jerusalén en judea en samaria y hasta lo último de la tierra cuando jesús asciende al cielo le ensaica manso cuando jesús asciende al cielo mis queridos hermanos sabe que pasó ellos descendieron del monte que se llamaba el olivar y fueron al aposento alto allí allí estaban todos reunidos unánimes en clamor y ruego dice la palabra anso en alma que adora padre en clamor y ruego mis queridos hermanos la oración que jesús le hizo al padre antes de ser apresado anda mi amado dios mi alma que adora se estaba haciendo el fruto de esa oración se estaba haciendo evidente en ese momento cuando los discípulos estaban unidos estaban en armonía estaban en un mutuo acuerdo clamando intercediendo aleluya hasta que es hasta que descendiera la promesa alabados en ellos se mantuvieron unidos unidad y rompimiento si no hay unidad no hay rompimiento alabado sea dios cómo va a haber rompimiento en medio de la crítica cómo va a haber rompimiento en medio de la persecución cómo va a haber rompimiento aleluya en medio de la murmuración aleluya cómo va a haber rompimiento alabado sea dios y yo no quiero saber de mi hermano cómo va a haber rompimiento aleluya si yo tengo como en el enemigo mi hermano alabado es el nombre del señor mi alma te adora espíritu santo mi alma adora el todopoderoso anda padre mi alma te bendice en el nombre de cristo no puede haber rompimiento unidad y rompimiento primero unidad para después ver el rompimiento alabado sea el nombre del señor la palabra dice que cuando descendió el espíritu santo algo pasó alabado sea dios lenguas de fuego fueron repartidas en el aposento alto y sabe que aconteció que en el primer discurso de pedro en aquel lugar aleluya se convirtió una gran multitud de personas porque en medio de aquel mensaje el pueblo se compungió se compungieron de espíritu alabado sea el nombre de cristo y tuvieron que reconocer que las palabras que pedro hablaba eran ciertas alabado sea el nombre del señor por eso jesús en la oración le dijo al padre no solamente clamo por ellos hay manenso sino por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos en baicón saika anda padre mi alma te adora espíritu santo de dios la palabra enseña mis queridos hermanos que desde aquel momento hubo un temor embargó el pueblo alabado sea dios un temor hacia dios había temor en el pueblo porque las maravillas los milagros y las proezas de parte de dios se estaban haciendo evidente aleluya lo celestial se estaba haciendo evidente en lo terrenal a través de los hombres de dios a través de los apóstoles de armador a dios a través de los ungidos de dios a través de aquella gente por los cuales jesús le oró al padre en un momento determinado y dice sabe que dice la palabra que desde aquel momento ya empezaron a predicar en el pueblo empezaron a llevar la palabra alabado sea el nombre del señor y sabe que dice la escritura mis queridos hermanos que ellos adoraban ellos adoraban a dios en el templo y partían el pan aleluya en las casas y si vendían alguna heredad mi queridos hermanos sabe que hacían ellos ellos la repartían según fuera la necesidad de cada uno y ellos vivían en un mutuo acuerdo ellos tenían todas las cosas en común y esto provocaba un rompimiento alabado sea en el mundo de las tinieblas el enemigo no estaba convencido el enemigo no estaba contento en ese momento el enemigo no estaba contento aleluya en medio de esa situación porque lo que los apóstoles estaban haciendo aleluya no le estaba favoreciendo alabado sea dios y todo lo que muchos están haciendo hoy en día no le está favoreciendo a dios sino que le está favoreciendo al enemigo y yo vengo a hablarle a alguien de parte de dios en esta hora es necesario que te levante en pie de guerra levántate en unidad levántate reconociendo alabado sea dios que tenemos que ser uno así como el padre y el hijo son uno ay papito lindo ve al mateador a dios anda padre y sabe que dice la palabra escucha bien jesús le dijo al padre no clamo solamente por ellos sino por lo que han de creer en mi por la palabra de ellos alabado sea el nombre de cristo sabe que dice la palabra que después que lo empezaron a predicar y a llevar la escritura a predicar el evangelio de cristo la resurrección de cristo el poder de cristo anda el camino la verdad y la vida que es cristo cuando ellos empezaron a predicar esto mi querido hermano esto provocó una explosión aleluya y almadora a dios y sabe que aconteció mis queridos hermanos aleluya que el testimonio de ellos la palabra de ellos alabado sea dios provocaron que ellos que ellos tuvieran favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día lo que habían de ser salvos a la iglesia ay papito lindo mi alma te adora mi alma te bendice a dios la oración de cristo siendo contestada anda padre mi alma te adora padre yo no se porque tu estas orando yo no se que tu le has pedido al padre yo no se si el te ha estado contestando alabado sea el nombre del señor pero es necesario que nosotros con sinceridad y de corazón le clamemos al padre aleluya para que el padre pueda escuchar nuestra oración y nuestra oración pueda ser contestada como fue contestada la oración de jesús alabado sea el nombre del señor yo quiero instar yo quiero instar a alguien alabado sea el nombre del señor aleluya que no le de parte al enemigo alabado sea el nombre del señor porque el único que tiene parte en nosotros y en nuestra vida se llama cristo aquel que murió en la cruz del calvario pero el tercer día resucitó con poder y gloria alabado sea el nombre del señor mis queridos hermanos hay que entender aleluya que nosotros somos carta leída alabado sea el nombre del señor aleluya hay que entender mis queridos hermanos alabado sea dios que nosotros somos la voz de dios aquí en la tierra y si nosotros no damos testimonio si nosotros no andamos en unidad alabado sea dios aquellos que han de creer en cristo por las palabras de nosotros no van a venir nos vamos a cansar de predicar nos vamos a cansar de evangelizar y si no damos testimonio si no andamos en un mutuo acuerdo si no andamos en armonía alabado sea dios en vano si estamos trabajando estamos trabajando mis queridos hermanos aleluya y no vamos a ver un resultado tenemos que volvernos aleluya al principio alabado sea el nombre del señor está bueno mis queridos hermanos de perseguirnos unos a otros ya está bueno de matarnos unos a otros alabado sea el nombre del señor o es que usted no tiene discernimiento es que usted no lee la palabra alabado sea el nombre del señor aleluya cristo no actúa así santo tú eres dios cristo no actúa así mi alabado al rey de reyes señor de señores necesitamos acuerdo necesitamos armonía necesitamos un mutuo acuerdo necesitamos unidad para poder ver el rompimiento en el mundo espiritual mi alma mi alma te bendice dios unidad y rompimiento aleluya gloria al nombre del señor unidad y rompimiento unidad y rompimiento gloria al nombre del señor mi alma te bendice dios yo clamo padre en esta hora yo clamo por unidad yo clamo por rompimiento padre amado yo clamo por humildad yo clamo por humillación padre amado aleluya santiago dijo mis queridos hermanos escuche bien en el capítulo 4 verso 10 aleluya humillaos delante del señor y el os exaltará alabados el nombre del señor si no hay humillación mis hermanos usted no puede ser exaltado alabados el nombre de cristo hay que humillarse primeramente ante el dios todopoderoso para poder ser exaltado alabados el nombre de cristo aleluya dios te bendiga y dios te guarde y recuerda que seguimos enfocados en el espíritu y sin unidad no hay rompimiento dios te bendiga deos te bendiga y deos te bendiga y deos te bendiga y deos te bendiga Gracias por ver el video.